La verdad es que a uno se le mezclan muchas cosas, por un lado obviamente el conocimiento del señor del vino, yo justamente tenía bastante diálogo desde hace tiempo, más allá de que con diferencia de edad, pero con una calidad humana, bueno, lo dijo el padre, él siempre presente, yo también lo he encontrado aquí, esa voz suavecita que tenía y es un caballero, un señor con todas las letras. Y bueno, el final que tuvo también estas personas que se llevaron de alguna manera producto de, quien sabe qué le habrá pasado por la cabeza, en qué puede, digamos, defenderse una persona de 91 años, y bueno, después el final que tuvo. Y sí, uno nunca, de alguna manera, piensa que en una ciudad en donde nos conocemos todos, de dimensión muy pequeña en el contexto nacional, entendemos que no debería pasar lo que vemos en la tele, que pasa en otros lugares, porque vuelvo a repetir, acá hay un Estado más presente, o debería estar con un trabajo social de mucha más inserción en las familias que tienen dificultades, con sus integrantes, hay un trabajo que tiene que ver con una clara definición política de cómo va a actuar la justicia y cómo van a actuar los fiscales, cuáles son las leyes que hay que redefinir en estos tiempos. Yo comentaba, no puede ser que haya jóvenes ya mayores de edad que tengan 10, 12, 15 ingresos por delitos menores y que a los días están de nuevo entre nosotros. Bueno, hay que revisar todas estas cuestiones. Por allí uno volca responsabilidades en la policía, seguramente hay falta de agentes, pero sé positivamente que hay, los policías en muchas oportunidades han dado a conocer que son los mismos jóvenes, apellidos ilustres ya, y permanentemente entran y salen, entran y salen. Bueno, allí hay momentos en donde se producen este tipo de hechos, siempre decimos, o venimos diciendo, hasta que no se produzca una muerte, ¿recordás? Esto, bueno, ha sucedido y bueno, creo que esto es una demostración de que los vecinos se movilizan para que las autoridades o quienes tienen las responsabilidades produzcan los cambios que haya que producir. Y esto no tiene que ver con ninguna distinción política, porque estamos hablando nada más y nada menos de lo que más preciado tenemos, que es la vida. Tal cual, Martina, tal cual. Es un sentimiento, muchos sentimientos encontrados, porque aquí tenemos lástima, tenemos bronca, sentimos impotencia, y por qué hemos llegado a esta situación, por qué hemos llegado a esto. Yo digo, hace años, una vez en una reunión de una junta de seguridad, nunca me olvido, un comisario regional o un jefe regional de la departamental dijo, el delito, espérenlo, en lo que está sucediendo hoy en las grandes ciudades, porque va a bajar, baja. Como cualquier trabajo, ¿viste? Ese es el trabajo. Y uno pensaba, no, pero es imposible que pasen estas cosas, somos una comunidad chica. Y lo peor, lo peor de ese delito, de esa inseguridad, que yo no digo de seguridad, digo delincuencia, porque tenemos que ir en contra de la delincuencia, la inseguridad son muchas cosas, y hay que ser más concretos para atacar esta delincuencia, ha llegado a este extremo, al extremo de matar a una persona indefensa. Y el problema, como decía el padre Fernando recién, es que esto no, 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 nos acostumbremos a esto, porque falta que nos acostumbremos a esto. Ya no acostumbramos a que nos roben la vida que teníamos nosotros de chicos, de jóvenes, que vivíamos con la puerta abierta, vivíamos saliendo a pasear en bicicleta, no preocupándonos por la seguridad, eso ya cambió. Y ahora tenemos que poner llave, ahora vamos a tener que estar, sería armado, si no sé cuál es el otro extremo. Entonces, digo, y lo quiero resumir con esto que pensaba ayer y no es políticamente correcto, pero la verdad que me importa poco, porque como vos decís, esto no es político, trato de manifestar el sentimiento de muchísima gente. Leí que, bueno, que una autoridad eleita convocó a dos profesionales, un licenciado no sé de dónde y un doctor no sé de dónde, de Europa, creo, para venir a solucionar el tema de la delincuencia en Sunchale. Realmente, o hemos desaprendido lo que sabíamos, o retrocedimos muchísimo, porque yo me hacía este planteo. ¿Qué cambió? Y no digo que yo lo sepa, porque lejos de poder explicarlo. ¿Qué cambió que hace 40, 50 años atrás, cuando éramos chicos, este problema lo solucionaban cuatro uniformados con escuela primaria? Hoy tenemos que traer, hace rato venimos trayendo profesionales y especialistas en el tema, y no solucionan nada. No es que no solucionan, cada vez peor. Tampoco digo que haya que llegar a extremos de la autoridad o el autoritarismo, por supuesto que no. Pero si no le damos otra vez poder a la policía, si no confiamos en los buenos policías, va a pasar lo que está pasando para ahora, como me dijo un comisario retirado. Estamos para el cachetazo. ¿Por qué? Si hacemos, porque hacemos, y si no hacemos, porque no hacemos. Y la historia sigue igual y nosotros seguimos sufriendo las consecuencias. Entonces, o esto, algún día nuestras autoridades, nuestros políticos, empiezan a darse cuenta que van a pagar el costo político por no hacer nada, porque se lavan las manos por no tomar decisiones, no tomar medidas contra la delincuencia. Y bueno, no sé, el pueblo tendrá que... Si no, seguiremos sufriendo las consecuencias estas. O cambiamos, o empezamos a tomar medidas drásticas contra la delincuencia, que no creo que sean las que proponen tantos estudiosos, y yo lo simplifico de esta manera, cuando empiezan a delinquir, en vez de hacerle ver que está mal, no digo que lo llevamos a un campo de trabajo, pero yo creo que la psicología hasta ahora no ha dado muchos resultados. Y hasta ahí me quedo, porque no veo que los chicos que empiezan a delinquir, con el tratamiento este de, digamos, de tratar de inculcarles el bien, eso me parece que ya en otros países del mundo ha cambiado. La persuasión, la educación, que está todo muy bien, pero llegado el momento que el ser humano, que el ciudadano o ciudadana delinque, tiene que saber que está mal y eso tiene que tener un castigo. Si no, vamos a hacer igual. Esa es mi opinión. Gracias.